Buenas noches, pero como les va, bienvenidos, estoy contento porque me vino a visitar un amigo que se llama Fede que es un fenómeno Es fanático de Boca pero hoy lo doy vuelta y lo hago de River, ese va a ser mi desafío para el día de hoy Y aparte como verán tengo todo, hola muchachos buenas noches, hoy me lanzo a la canción Pero me lanzo directamente, me lanzo, me agarra a los pibes ¿Qué estilo vas a cantar? Popular, lo mío, popular Una cumbia Una cumbia popular No podés cantar ni el arroz con leche, el usarmo O sea, por comentarios como este, el 41% de calzaroto, hay un 41% de qué? De divorciado De divorciado, si vos y yo fuéramos en este momento pareja, Dios me libre y me guarde En este momento quizás esto podría ser un causal de divorcio Bueno, me tendrás que dejar la mitad de todo mi amor No hay mucho, no hay para repartir Igual que canten puede ser causal de divorcio Perdón, ¿sabés que tiene una pastilla en la boca, no? Una vez más tiene pastilla en la boca, pero puede ser ¿Me das un papelito, por favor? Copia acá No, no es serio, por favor No, porque este es el de café, que me lo da Joyle, que me gusta A ver Esto tenía... ¿Pero qué haces? ¿Te lo guardás para después? Pero la pastilla se traga Ahí está Lo que es tener glamour Un programa hecho con... ¡Glamour! ¡Glamour! Bueno, ¿cómo es lo del 41%? Porque hay muchas parejas acá, muchos hombres casados Bueno, según datos del registro civil... El papá de Fede, por ejemplo, que está ahora replanteándose, la mamá que le dice Ni se te ocurra No, no, yo los veo muy bien, muy felices Es una familia muy feliz, pero con este dato que vos das, capaz armás un despelote Son datos de los registros civiles de Capital Federal, que en el último año, el 41% de las parejas Se divorciaron ¿Los motivos? La convivencia Señora, cuando Calceroto tira la convivencia, es porque no tiene más datos No O sea, no tiene más información Te puedo agregar más datos, si querés Más datos, por favor En promedio, están durando cuatro años O sea, una vez que te casás, durás cuatro años Cuatro años nada más Te sumo un dato más Un dato más De todas las parejas divorciadas, el 80% de las mujeres no reincide El 80% de los hombres se vuelve a casar ¿Sabés por qué? Porque nosotros confiamos nuevamente en el amor Y le volvemos a apostar al amor El irrepeta casado Supongamos que su mujer sea viva, ¿volvería a casarse? Obvio Ahí lo tenés Yo me casé y no me pienso casar Se lo dice a cámara directamente Pero, perdón, ¿se lo habla a su pareja directamente? Me propuso y dije, ¿qué? No, no ¿En serio? ¿En serio? Él te propone Pobre pibe O sea, hasta acá era el caramelo Ahora ya tengo dudas y yo tenía la lengua abarrecida ¿Qué le pasa hoy? Porque sigue hablando, se le están aflojando los dientes de arriba No sé qué pasa Pero se pone de rodillas ¿Fue fin de año o está bravo? En diciembre Ah, no, empezaron las fiestas del fin de año para Mombi que las hace previas a este programa O sea, ella hace la previa a la tele y la previa del programa también Él viene con un anillo, se pone de rodillas Son preguntas que responda con sí o con no Porque no le daba el... Ah Él vino e hizo la propuesta En un mundial, en el mundial de Sudáfrica Es que es complicado ¿En serio? Puede ser un zócalo, Mombi Mamada, en vivo, en Canal 9, un zócalo, por favor Sí, año 2010 Vamos, eh Año 2010 2010, Sudáfrica, Maradona, el técnico ¿Pancarta? ¿Pancarta? Foto, todo me la envió una... Lo amo Pero le dije... ¿Por qué no? No, bueno... Dicen que en el 2014 era ella que llamaba y decís, ¿seguís con la pancarta? Y el otro le decía... Es una vez, es un tiro ¿Y él se ofendió? No, él me dijo, ya está, dijiste que no, listo, ahora nunca más Yo estoy pensando seriamente, el año que viene es festejar Porque tengo un cumpleaños importante el año que viene Y capaz festejo casamiento y cumpleaños, las dos cosas El casacumpleaos Sí, pero lo voy a anunciar recién en enero en la sien Sos tan coquito que decís, te cumplo años, pero no decís cuántos cumplís ¿Cuarenta? No, no, no Dale, dale, chachos, perdón, no se vayan Dale, viejo ¿Cuánto cumplís? Cuarenta y cinco años ¡No, dale! Se te cayó de romper ¡Cincuenta años, cumplí, décil! El año que viene, usted señora, que es una de mis chicas, más sesenta, te decía, ahora ya me queda muy cerca Más setenta, más ochenta... Que Guilleto cumpla cincuenta, ¿no es una locura? Sí O sea, ¿qué pasó? Vos viste como el hombre llegó a la luna, ¿entendés? Vos lo viste Vos podés decir que no lo sé Pero es real Pero es real No, la verdad Tenía hace una semana Voy a decir literal lo que dijo Ferchu, que es muy claro Se fue al carajo, dijo Ferchu Porque yo ahí nacía recién Bueno, pero lo viste Pero vos lo conociste, Armstrong ¿Cómo? Vos lo conociste, Armstrong Fijate que... ¿Cómo era el nombre de Armstrong? Armstrong El nombre de John Decí Neil, que me fácil Willis Armstrong Estamos trabajando en condiciones Muchachos, levanten la mano, ¿quiénes están casados? Uy Qué poco Qué pocas víctimas Uno, dos, tres Pará, qué chiquitos, casados, muy chiquitos ya para casar Perdón, ¿cómo es chiquito? Este muchacho tiene mirada, treinta y pico Ahí, cuarenta, no sé Queda tres Treinta y seis Ahí está Treinta y seis Igual Pero convengamos que están de gira toda la noche Eso les suma dos añitos más O sea, es el gigante físico Estás igual Sí Perdón, ¿estoy para la banda o no estoy para la banda? Tocá A ver muchachos, arranquemos, por favor Sí Vamos Tres, dos, uno, ¡va! ¡Va, Pera! ¡Eso! A ver lo de River, a ver lo de Boca Hago shows cortos, si me quieren contratar Es lo que dura Pero metemos de a treinta por noche o no Bajamos en un lugar, un minuto y otra cosa Bueno, enigmático Voy a presentar a una chica Que la estuve recién conociendo un poco y charlando Somos los dos de la zona oeste Ella es San Miguel, yo de Ramos Bien, bien Los dos conocemos Pinar de Rocha ¡Epa! Datos Ha cantado en el Colón con Cacho de Buenos Aires ¡Guarda! Bien Grabó un video con Pepo que tiene ocho millones de reproducciones Fue premiada Dos Gardel ¡Bien! Tiene apellido de un jugador de Racing De un actor Y tiene también apellido de un actor Tiene nombre de la novia de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial Exactamente Se llama Rocío Y el apellido es Quiroz ¡Fuerte el aplauso! Gracias por venir ¿Cómo te va? Todo bien ¿Cómo anda? Bien, todo bien ¿Le gustó el show que hice? Cortito Me encantó, estaba mirando Lo viste, te pareció bien Cortito, pero bueno, bien Es conciso Bueno, la historia de mi vida Cortito, pero bien La voy a invitar, si es tan amable, al living para charlar un poquito Bienvenida, Rocío Un aplauso para Rocío Gracias por venir Rocío tiene una historia de vida muy linda, muy rica, muy interesante Y además de todo eso, colaboren porque estaba nerviosa hace un rato ¿En serio? ¡No, Rocío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No te preocupes Vos relajate porque para hacer el ridículo se bajan ellos y yo O sea, vos disfrutá Gracias, sí, sí Estaba un poco nerviosa, es verdad ¿Pero cuál es el motivo? O sea, porque es fuerte conocerme O sea, lógicamente Y bueno, eso es verdad Verte de casa y ahora tenerte personalmente me pone un poco nerviosa Ahí tenés Ahí tenés Es 23 años, Rocío Pero claro, se encuentra en una figura ¿Qué decís? Dios mío, por favor Bueno, hacia una desfigura Pero ahora más tranquila ya Ahora estoy más tranquila Charlamos previamente Me presentó la mamá Claro Está ahí sentada al lado de mi amigo Fede Muy bien Y vino, ahora está tranquila Sí, un poco, digamos A mí me pone más nerviosa la cara de todos esos muchachos que no me laburás Porque a algunos le tengo un poco de miedo Me miraban feo recién cuando hicimos el show ¿Ah, sí? ¿Te miramos mal? Sí, porque hicimos un show muy corto Y saben que con eso no nos pagas a Daik No alcanza, digo No alcanza, claro No alcanza Es verdad Bueno, para arrancar Lo que más me interesa es que me cuentes Porque ya es del barrio Me encantó el nombre Calabaza Calabaza Quiero que me cuentes ¿Por qué el barrio se llama Calabaza? Mirá, el por qué no lo sé Pero cuando era chiquita Mi papá decía que el barrio se llamaba Calabaza Porque es buenísimo, me encanta el barrio Calabaza Donde voy digo Mi barrio se llama Barrio Calabaza San Miguel Sona Norte San Miguel Sona Norte Pero el barrio es Calabaza Calabaza, Barrio Calabaza Y la gente no dice San Miguel Dice, no, yo vivo en el barrio Calabaza Claro Sí, sí, Barrio Calabaza Perfecto Pero no sabés por qué razón le pusieron Calabaza No, no Le tendrías que preguntar Debe haber un motivo Sí, hay motivo En este momento en redes sociales Si alguien lo sabe Todo por hoy Digan, digan el por qué El por qué de por qué el barrio En este momento todo el barrio Calabaza está mirando Están todos mirando La gente de San Miguel está toda mirando O sea, todos San Miguel somos pico de rating ahí Todos San Miguel, obvio Y otra cosa interesante Ya les conté Le va muy bien en la música Sí Ha dado premios Llena lugares Los fines de semana ¿Cuántos shows metes? Y hacemos siete Más o menos seis shows Por fin de semana Seis, siete shows Por fin de semana Y ahora cuando Cuando empiezan los carnavales Hacemos más de diez Con carnavales más Sí Y ahora que tenemos también La opción del show corto del pelado Bueno chicos Más también Más todavía Ahí vamos a llegar a diez, quince ¿Vas a telonero? Yo voy de telonero Soy el mismo soporte Pero digo Además de eso Contame la historia De la venta de huevos Porque eso es genial Y bien confrontados Que te han agravado Cuando haces La repartija con tu familia Sí, de muy chica Digamos Mi papá trabaja De los ocho años en la calle En vendedor de ambulantes Solamente No es que vende huevos Un gran remador tu padre No es que vende solamente huevos Sino también a veces sale botellero O también a veces vende sandía O melones en el verano Y nada De muy chica Que lo acompaño a él A todos lados Porque soy como La mamá de él Digamos de la familia ¿Sos su secretaria? Claro Soy la más chica De mis diez hermanos ¡Diez hermanos! ¡Diez hermanos! ¡Ah, bien! Esto es muy lindo Para sin repetir Y sin soplar Nombre de tus hermanos Comenzando ya Ya José, Jorjito, Beto, Beto, Cintia, Yamila, Luis, Piti, Juan Pablo Me falta uno Me falta uno Dos Dos Yo No, dos, no Ella es uno Son diez Me falta uno A ver Yamila Yamila Uy, el despenote Tiene que ser hermanos con Yamila ¿Qué edad tiene Yamila? Es la... No sé cuánto edad tiene Tiene 27, 27 ¿Es de la madre? ¿Perdón? Son todos Son todos del mismo padre Guarda porque estás mamada, ¿sabés? Te pido disculpas Pero vino copeteada en una fiesta Sí No Digamos Son todos Del mismo padre, dice Sí, todos el mismo padre Pero distinta madre Bueno, pero tu padre la verdad Hay que hacer un reconocimiento No tenía tele mi papá Muy bien No, tu viejo no No tenía tele mi papá No, tu viejo no Comprale la tele porque estaba un equipo de fútbol En cualquier momento le falta uno nada más Lo primero que le regalé fue una tele Así que... Claro, que tu viejo dale, frená Ya está, ya está Bueno, y entonces desde los... Tu viejo labura en la calle desde los ocho años Sí Y vos, chiquita, lo acompañabas Siempre, siempre me decía Vamos y yo iba a donde sea Y cuando empezás a hacerte conocida No dejaste esa rutina No, igual, sigo siendo igual la misma persona O sea, yo soy del barrio Sí Y no, no me cambió nada No me cambió la fama No me cambió un baile No me cambió la gente Nada de eso Porque nada, yo nací ahí Voy a seguir ahí donde estoy Y me encanta la gente de barrio Porque la verdad que la gente de barrio Son las que ven la realidad de todos los días De lo que pasa Claro Y lo que sufren mucho también Tus canciones tienen mucho de la actualidad De la realidad De las cosas que pasan De las cosas que te han pasado Sí, de todo Pero la verdad, tu viejo Desde que te hiciste conocida La docena de huevos O no la aumentó un poquito Y viste que siempre aumentan los huevos Claro Pero en este caso dice No está todo igual Vengo con Rocío En este momento No, pero por ahí a veces Le piden que vaya yo Para sacarse una foto O algo de eso Y siempre voy Eso tu viejo tiene que recargar la docena Para mí cuando piden foto Hay que recargar la docena Se dejan de boludear con el celular Los acabo de ver Porque ya no lo tienen vibrador Ay, como manda al frente ¡Qué feícito! Guarda con mommy Porque mamada Es una bomba de tiempo Pero esta vez tiene razón Desde el programa uno Que le digo Podés hablar de silencio Yo te digo Son buena gente Pero son como un grupo autoayuda Yo lo estoy tratando de reinsertar ¿Sabes? Pero no están del todo bien Te pedimos disculpas Yo me quedé con lo del padre Que cuando vos te presentaste En el concurso que ganas 2012 ¿Digo bien? Tu papá le entregaba un cartelito A cada clienta Para que te vote Para que llame para votarte Mi papá y mis hermanos Porque mis hermanos También trabajan en la calle Y algunos tienen verdulería Y nada Le entregaba Cada uno que le vendía los huevos Le entregaba Voten a mi hija Que va a estar en un concurso Esto era en Pasión de Sábado Que es la final ¿Y sirvió? Sí que sirvió Porque ganaste Ese día estaban mirando a todos Y de todos lados Estaban mandando mensajes Llamando Y después cuando gané La semana mi viejo salió a vender Y le dijeron Mirá, estuve votando a tu hija Claro, pero aparte Diez hermanos Corría con ventaja La más cantidad de gente Que repartía O sea, los demás participantes Cuando tenían un hermano Dos No te podían competir No, no Teniendo diez No, imposible Y contame De toda esa historia De salir con tu papá De remarla De tu viejo Que es un ejemplo De laburo desde muy chiquito Sí, sí El día que de repente Te encontrás cantando en el Colón ¿Cómo es esa historia? Fue algo increíble No lo podía creer Pero fue algo muy, muy increíble Que aparte también Me encantó conocerlo a Cacho A su señora Cacho es lo más de lo más Cacho de Buenos Aires Es lo más Y me gustaría volver a cantar con él Porque me encantó Una experiencia muy, muy única También para mí Estar ahí en un teatro tan grosso Viene lo que es el Colón adentro La hermosura Todo el mundo me decía Cuando lo veas Te vas a enamorar Y me enamoré ¿Cómo llegas a conocer a Cacho Castañeda? Y a mí me invitaron Me invitó él Digamos a que yo A cantar un tema Sí, él O sea, me dijo mi productor Que Cacho Castañeda Quería cantar un tema conmigo Y yo le dije Sí, obvio ¿Cómo que no? ¿Y el tema era de Cacho O el tema era tuyo? No, de él La reina de la bailanta Ah, la reina de la bailanta Estuvieron otros artistas también Invitados Pero para vos Aparte que tenés 23 años En ese momento ¿Cuándo cantaste ¿Qué edad tenías? 22 22 ¿El flash? Sí, no Un tipo que tiene No sé Aparte lo miraba a los ojos 60 años de laburo ¿Qué hiciste? 60 años de laburo No, muchísimo Y después cuando terminamos de cantar Que me saqué la foto con él Que le agradecí Que estaba su señora también Y me dice que escuchaba mis temas Que me veía en pasión de sábado Y yo todavía no lo podía creer Seguía media No, que ha hecho eso más Sí, me encanta Y después por ejemplo Los dos Gardel O sea, te van pasando muchas cosas Siendo tan chiquita Muchísimas cosas Sí, sí Y todo el tiempo volvés a Calabaza Y decís Vengo de Calabaza De repente voy acá Recibiendo un Gardel Hacés ese recorrido Porque es lindo eso Se valora más Lo que te va pasando Se valora más me parece Lo que yo siempre digo Que por ejemplo Hoy estoy acá Y mañana estoy en mi casa Y siempre los pies sobre la tierra Fundamental Más que nada es eso ¿Viste? No me cambian nada Como ya te lo dije Pero nada Tener un Gardel en mis manos Que no lo podía creer No, claro Te invito a Cacho Después te ganás el Gardel Claro, después me ganó el Gardel Y fue algo muy lindo También llegar a mi casa Que estén toda la gente del barrio Que esté la murga Que esté mi familia Que me estén esperando Con globos Es algo muy lindo Que se valora Además que sos como Una embajadora del barrio Todos los del barrio Vos metés Calabaza Porque yo meto Ramos Hace como 20 años Tengo a todo el mundo harto Diciendo Ramos Y yo meto Salmiguel Zona Norte, Salmiguel Salmiguel, Salmiguel, Salmiguel Me parece que Calabaza es un hit El nombre Calabaza es un hit Y después viene lo de Pepo Con un video que tiene 8 millones de vistas Quizás, el tema quizás Es tremendo Sí, el Pepo es un genio Estuvo el otro día acá, ¿lo viste? Sí, lo vi Estuve viendo el video Nada, cuando lo conocía el Pepo También lo conocía por la tele Y cuando me dijeron Que si quería cantar con él Le dije que sí Y fui a grabar Y el Pepo con su risa Viste, ya te contagia Viste Y yo lo miraba Y me decía Bueno, cantemos Bueno, dale Y empecé Quizás Y es un re tema Y empezó sonar por todos lados Después hicimos el video 8 millones de vistas Sí, tiene muchísimas Es una barbaridad Increíble O sea, ni los programas de tele La mayoría no llegan A 8 millones de personas mirando Aparte que el tema También está bueno Suena Me gusta mucho El tema de la salada Porque esto del amor Tiene un tema Donde dice que es un amor de la salada No es original No, porque te pintan Amor del bueno Y no es así Claro Es un amor de la salada Claro Ese está buenísimo Cuando vos conoces a una persona Te pinta de una manera Que después vos te das cuenta Es que nada que ver Te viene con un jean Medio con una etiqueta Y nada, andas a ver Si es original Le derré la salada Escuchame Y te ha pasado Que dijiste Este me está haciendo el verso Este me está vendiendo Que es El hombre perfecto Y después no lo es Claro ¿Te ha sucedido? Sí, me pasó Y le dijiste Dale, lo de la salada Yo ya hice una canción Con el señor Ya la hice Ya está Y cómo está el tema del levante Porque vos sabés que Me han comentado Que el tema El tema de chicos Le da un poco de pudor Hablar del tema de intimidad Porque está la mamá Que está por ahí No sé dónde está ahora la madre Mi mamá está por ahí Está por ahí Allá está Tu mamá le contaba De los novios Todos saben Sí, porque estoy en pareja Ah, ahora estás en pareja Ah, muy bien ¿Cómo se llama el muchacho? Kevin Kevin ¿Y Kevin está acá O está mirando? No, debe estar mirando en casa ¿Él también es del mundo de la música O no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver Le gusta jugar a la pelota Pero nada que ver ¿Y es de calabaza? Es de calabaza Me encanta ¿Él vecino de calabaza? O sea, es uno más Que está sumando Pico de rating en calabaza En este momento Y Kevin ¿Te hizo amor de la salada? ¿O de... ¿Perdón? ¿Hay tweet? Ah, a ver Vamos a ver Porque parece que hay una explicación Del nombre calabaza Veámoslo Lo vamos a poner en pantalla ahora Parece que la gente escribió A todo por hoy Guión bajo ok Y están diciendo Está llegando el tweet En este momento Está en camino El barrio se llama Calabaza Bueno, calabaza Deben haber querido poner Porque el dueño De los antiguos terrenos Tenía ese apellido Era un estanciero Aguante Rocío Besotes para todos Bien graciera Muy bien graciera Miguel Bien la data Tenía bien, eh O sea, el tipo tenía ese apellido Claro ¿Estaba jodido llamarse calabaza El apellido o no? Parece que sí Para el barrio está bien Pero hola, ¿qué tal? Juan Calabaza Sí Quizá le faltaba el nombre artístico al señor Le teníamos que buscar un nombre artístico ¿Tu nombre es Rocío Quiroz o tenés un nombre artístico? No, no, Rocío Quiroz Es tu nombre Mi nombre y mi apellido Perfecto O sea, que los mejores huevos de San Miguel son los Quiroz Obvio Que son los que vende tu viejo En todos lados Perfecto ¿El huevo blanco o colorado? Perdón ¿Lo que vos qué es? No, porque No es lo mismo No, no es lo mismo El huevo colorado es más sabroso Bueno Colorado Pero perdón Usted es una catadora de huevos O sea, sabe cuál es Olvídate No, le estoy preguntando De verdad Entre el colorado y el franco No, pero es que si hay algo que hago bien Es el huevo duro Y el colorado siempre te rinde más No es espectacular Pero es colorado, no es marrón Quiero aclararte que ella también tiene barrio Porque es de Lugano Claro O sea, que estamos Lugano, Ramos, Calabaza Calabaza Es marrón o colorado Es de color Huevo blanco o de color Claro Y el de color sale más caro Ponele Depende Venimos que sos un tierno Y le decís ¿Vale más caro? Sí, papi, vale más caro Y te lo ponen más caro O valen los dos igual No, creo que el colorado vale más caro O sea, vos no estás en la parte del dinero Vos estás en la parte del marketing Vos vas a acompañar a tu viejo Que con eso ya sabemos que garpa Vamos, yo te acompaño a todos lados ¿Cómo es esto de Mariana Nanis? Mariana Nanis Ah, sí Que declara que quiere salir a vender huevos con ella O sea, le pasan cosas que son increíbles Me dijo ¿Dónde sale esto? Me dijo que quería venir a vender huevos conmigo Con el carro Dice mi papá ¿Pero dónde te lo dijo? En PH Ah, compartieron ahí una cena con Andy Una cena Y ahí estuvimos hablando Y me empezó a contar que a ella le gustan mucho los animales Y yo le dije que a mí también Porque yo tengo muchos perros Y le digo Aparte vio mi historia Y le dije Nada Cuando me dice Yo quería vender huevos con vos Me dice Con tu papá Y le digo Bueno, cuando vos quieras Vení al barrio y salimos a vender Le digo Y tiene carro todo Me dice Sí, tiene carro, caballo Lo que vos quieras Le dije Tiene la camioneta Con la bocina Y la Nanis Quiere salir a vender huevos Ya voy a ir Bueno, cuando quieras Que no queden chamus Que no sea como los pibes Que te venden lo de la salada ¿Viste? Que vaya El tema de la salada El tema de la salada ¿Lo hacemos ahora? ¿Lo hacemos ahora? Dale, perfecto Vamos ¿Se llama exactamente el tema? Amor de la salada Amor de la salada Vamos Rocío A su largo tiempo Te noto distinto Hace ya bastante Que no sos el mismo Pintado y parezante Yo caí en tu juego Lindo, pero fallecoso Como chino negro No voy a negarte Que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor Del bueno y de gris Me cambias de la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que era aquí que ya estaba Pero no era original Me cambias de la jugada Tu amor era de la salada Te pregunten si se ha llegado Y ya no se puede cambiar Al pasarle a todos Tu amor era original Ya no se puede cambiar Tu amor era original Ya no se puede cambiar Tu amor era original Así es Y suena para toda la gente Te pregunten si se ha llegado Tu amor era de la salada Ya no se puede cambiar Fuerte los aplausos Mucha banda Se armó Se armó Mi amigo Fede No sé si lo viste Como bailaba con la chica de producción Sí, sí Está listo En cualquier momento Te lo llevás de gira Lo llevamos de gira Y puede bailar Y todo disfrutar Contame Porque estuvo acá sentada En el mismo lugar Dalila Y me dijeron Que es como Tu ídola máxima Sí, me encanta Te encanta O sea que cuando vino Creo que me tiroteó un poquito Me pareció, ¿no? Sí Te lo quiero confesar Quiero que sepas Que me tiró una ondita Te coqueteaba un poquito Le dije estoy retirado Una ondita Una flor de onda Creo que si te la cruzás Que me digas Que bueno, lamentablemente Mi corazón está ocupado Y es hermosa Dalila Muy simpática Muy linda Y talentofísima Y aparte tiene mucho oficio Muchos años Sí, a mí me encanta Es muy chica que la escucho Cantaba cuando Cuando hacía cover en mi casa Cantaba los temas de ella Y tuve la posibilidad Eso te iba a preguntar ¿Compartiste escenario? De conocerla una vez Mi mamá cumpleaños Y fuimos al Quincho Que es un baile en José C. Paz Y estaba ella Y yo justo no trabajaba Y le digo Bueno, vamos, vamos Que yo la quiero ver Y fui Y canté un tema con ella Y fue ¡Oh! Estaba mal Enloquecida O sea, claramente Tenés como una luz especial Sí, me encanta Que te pasan un montón de cosas Al verla cantar Me encanta Cómo ella se expresa Cómo siente los temas Que canta Eso es lo que me gusta mucho Y vos lo tenés, Rocío Porque te ven En el escenario ¿No? Y radia esa luz Que lo tenés o no Exacto Y a mí me, claro Como me dicen Prende y sale Y arranca Me pasa eso Arranca Y después sos tranquila En general en tu diaria Sos tranquila Sí, sí, soy tranquila ¿Y ahora cuánto hace Que estás con Kevin? Hace dos años y medio Ah, eso es una relación Totalmente establecida Sí No es que es un noviecito así No, estamos juntados Ah, están viviendo juntos además Ya, están chiquitas ¿Estos tus fanáticos lo saben O es una primicia? No, lo saben Ya saben Ya saben Ya saben todos Kevin en la casa ¿Cómo se porta Kevin en la casa? ¿Te colaboras en las cosas? A él no le preocupa mucho El tema de convivencias Ah, sí Entonces te va a hacer preguntas Sobre eso No, no, bien Se porta bien Me ayuda a hacer las cosas también A veces hasta cocina Y todo Nos ayudamos mutuamente Igual los dos ¿Vos sabés cocinar? Sí Una mujer que cocina Para mí ya son dos puntos más arriba ¿Cuál es tu plato favorito? Salchicha con puré Me gustan los estofados Hacés estofado Me encanta Divino ¿Y Kevin? ¿Cuál es su plato favorito? ¿La patita de pollo? A Kevin le da la milanesa con puré Milanesa con puré Es su fuerte Claro Es su fuerte y su único plato Sí, sí Y así que hace dos años ¿Y cuánto hace que conviven? ¿De los dos años y medio de relación? Sí, sí, eso Porque nosotros nos conocemos de chicos Ah, con lo cual Vos ya fuiste como haciendo un laburito Para chequear si valía la pena o no No, nosotros siempre fuimos amigos Digamos Contame, porque a mí las historias de amor Me encantan Somos lindas ¿Cómo fue? Fuimos amigos Imaginate que mi hermano Iba a ser el padrino de él Cuando era bebé Claro Así que ya nos conocíamos Mi mamá conoce a la mamá En la prima de él Jugaba a la pelota con mi mamá Porque mi mamá jugaba a la pelota Y nada Siempre fuimos amigos Y nos veíamos así Pero nada Todo bien ¿Y vos ya le ibas echando el ojo o...? No ¿Él iba echando el ojo a vos? Y ninguno de los dos, creo Amigos Cada uno estaba en su camino Digamos Y hasta que, bueno Yo estaba sola Él estaba solo Y ahí empezó ¿Él qué edad tiene? Tiene 20 ¡Ah! ¡Listo! Usted se está comiendo un pebete Está en la dieta del pebete ¡Guau! O sea, es más joven ¡Qué horror! Parejas con diferencia de Dayo La verdad que no lo valo Solo le llevo 15 a mi novia Así que solamente 15 años Así que tiene 20 años Más chico Sí, más chico que yo ¿Pero se comporta como un muchacho maduro? Se comporta bien ¿Se lleva bien con todos estos? Sí, los conocen Sí, se lleva bien Jugan a la pelota y todo Me gusta porque tienen una cara de atorrante Estos dos cuando los miro ¿Ellos son del barrio también? No, ellos son de zona sur Ah, eso es otro barrio Otro barrio Es otro país Aguante la zona sur No es nuestra zona Me hace un montoncito aquel ¿De dónde sos? ¿De qué parte? ¿De qué zona? De Claypole ¿De Claypole? ¿Dónde está Don Orione? Claro Te maté con el dato, ¿eh? ¿No te pensabas? Pensabas que no sabía Sí Cosa que tengo dos primas que viven en Claypole Muy bien Así que conozco la zona Mira Pero la fuerte está en el oeste Aguante la zona norte Nosotros somos oeste-norte ahí Olvídate O sea, vos sos macheta Vos sos del norte Yo soy del oeste No sé si macheta, pero Me gusta el barrio ¿Cómo es laburar como mujer En el mundo de la bailanda O de la música tropical? Porque es picante la noche Es picante, digamos En el sentido que andamos a las corridas Toda la noche De un baile para el otro Y ver muchísima gente también en cada show Pero siempre tratando de dar lo mejor Porque la gente se vuelve loca Las chicas se vuelven enloquecidas Al escucharme cantar Cantan mis temas Se sienten muy identificadas Con cada canción que hacemos Porque todos mis temas son testimoniales Entonces muchas pasaron Muchas chicas pasaron De lo que yo vengo cantando Me has contado que vos Tuviste situaciones feas De violencia y demás Has hecho canciones Y que cuando vos cantás Ves chicas que lloran Lloran Que a lo mejor han vivido lamentablemente Una situación así Contame un poquito de eso Mirá, yo sufrí violencia de género Con mi primer novio Cuando apenas empecé Lo que es Cuando apenas gané El Pasión Canta 2012 Yo estaba en pareja Y nada Empecé lo que Saqué mi primer material Tenía mucho trabajo Y empecé a trabajar A irme de giras Los fines de semana No estar en mi casa No tener tiempo Y ya no era lo mismo Yo los fines de semana Siempre me voy con mi mamá O mi papá A todos lados Y siempre me acompañan ellos Que lindo que no te acompañen Sí, sí, desde que salí Hasta el día de hoy Siempre me acompañan Y bueno, no tenía el tiempo De poder estar con la persona Que estaba en ese momento De poder compartir cosas No tenía tiempo Por ahí salíamos Y la gente me reconocía Y nada A él eso le molestaba muchísimo Entonces una vuelta Vuelvo de Salta En una gira Y nada Nosotros ya veníamos peleando Pero bueno Yo estaba lejos Y él estaba en la casa Al otro día Viene a mi casa Y yo estaba cansada Tenía ganas de dormir Como es de Salta Imagínate volverte en combi Muchas horas Son 2.500 kilómetros Te recansas mal Literal Y bueno Viene para mi casa A la mañana Y quería tener relaciones Y yo no quería No quería tener nada con él Y me dice ¿Vos estás con otro? No, yo no estoy con nadie Yo vengo de trabajar Digo, nada más Estoy cansada O sea, tu cansancio Lo confundía con que pensaba Que estabas con otro tipo Claro, con que yo estaba con otro Claro, y nada que ver Yo siempre respeto A las parejas que están conmigo Y nada Le decía eso Que estaba cansada Que quería dormir Y me dice No, vos estás con otro Vos estás con otro Pero no, yo no estoy con nadie Le digo Yo quiero dormir nada más Después vení más tarde Y hablamos Le digo, ¿viste? No, yo no me voy a ir a ningún lado Yo no me voy a ir a ningún lado No me voy a ir a ningún lado Y le digo Bueno, haz lo que quieras Yo voy a dormir Cuando me di vuelta Me vuelvo a dar vuelta Y me da una piña Acá en este ojo Que me quedó más chico Que me quedó todo morado La marca de él Para que te quedes tranquila Yo no se nota Así que estás linda Estás divina No te nota Me quedó la marca de la mano Digamos, al pegarme Y yo me largué a llorar Y le decía ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué hiciste esto? Y me pedía perdón Y yo ya estaba con el ojo así Mira si te voy a perdonar No te puedo perdonar Y yo agarraba y le decía Andate Andate, andate de mi casa Andate, le digo Andate Y a todo esto Yo tenía mi pieza Atrás de todo de mi casa Al irte tenés que cruzarlo A mi papá Mi mamá estaba durmiendo Y él hace que se va Cuando él hace que se va Vuelve con un cuchillo Cuando vuelve con el cuchillo Yo estaba acostada Se me pone de rodillas Digamos, arriba de las piernas Y me traba las manos Con la pierna de él Y me decía Que si yo no estaba con él Me iba a matar Si yo no estaba con él No iba a estar con nadie Y yo le decía Por favor, no me hagas nada Por favor, no me hagas nada Y andate Por favor, por favor En ese momento Se me cruzó muchísimas cosas Y no sé Hasta el día de hoy No estaría acá Y así como contarlo Porque la verdad Que fue una situación horrible Que no se la deseo a nadie En la vida a nadie Y le decía Andate, por favor, andate Y tira el cuchillo Y se va Cuando se va Le dice ¿Vos le pasó algo a mi hija loco? Le dice mi papá No, 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 no Y se va Mi viejo viene a mi pieza Y yo tenía la luz apagada Y yo no lo miraba Estaba todo el día con la cabeza así Y yo no lo miraba No lo miraba Y me decía ¿Qué te pasó, hija? Nada, nos peleamos Nada, nos peleamos Le decía yo Y viene mi mamá Se me sienta en la punta de mi cama Y mi mamá me ve el ojo Pero no le dice nada a mi papá Y mi papá me trae el mate Hablábamos, hablábamos un rato Y yo lo abrazaba y lloraba Lo abrazaba y lloraba Y me trae el mate Y me decía Bueno, hijo, ahora que estás tranquila Contame Bueno, ahí le conté lo que pasó Y le digo Nada, papá Me pegó Y lo miré Levanté la mirada y lo miré Y cuando lo miré Fue lo peor que le puedo haber pasado a un padre Claro, para un papá Ver a su hija golpeada Ver a su hija golpeada O mal, llorando por una persona Y cuando me ve así Le pegó tres piñas a la pared Y se fue Para el comedor Y yo le decía Pa, no hagas nada Pa, no hagas nada Vení, no hagas nada No hagas nada En ese momento Fue como que se me vino el mundo abajo Todo abajo se me vino Y nada Salí Como siempre le digo Gracias a mi mamá A mi papá Porque ellos dos Fueron los que estuvieron conmigo Y a la música Y a la música Porque yo en ese momento Ya cantaba un tema Que se llama Cicatrices Y en ese momento Yo estaba contando mi vida ¿Me entendés? Ya lo habían compuesto Antes de que te pase este episodio Claro Antes de que a mí me pase esto Ya lo habían compuesto Y yo lo salí a cantar Antes de que sigas ¿Hiciste la denuncia? En ese momento No Porque Yo en ese momento Me quedé callada ¿Sabés cuándo lo salí a contar? El año pasado Recién ¿Por qué? Porque tengo 10 hermanos ¿Y cómo le digo ¿Cómo paro a mis 10 hermanos Que no vayan a hacer nada? ¿Cómo le digo? No, quédense acá No hagan nada Me pasó esto Sí, porque aparte de violencia Más violencia Más violencia No llega a ser nada ¿Y quién termina mal? Sí, claro Ellos terminan mal No la persona que tiene que terminar mal ¿Me entendés? Por eso yo entiendo A muchas mujeres Que hoy en día Se quedan calladas Que por eso hoy en día Tardan en salir a contarlo Porque tienen ese miedo Y es un proceso además Y tiene el proceso Y no hay que callarse Rosy, si hoy te vuelve a pasar ¿Harías la denuncia? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Por eso yo sé que muchas mujeres Están sufriendo violencia de género Y muchas cosas más Más de esos Que es muy fuerte Y uno que lo vivió Sabe lo que se siente Uno que no lo vivió Opina Opina y opina Y hay cosas en la vida ¿Viste? Que si no las transitas Claro Es difícil imaginar realmente Que se siente Sí, hay cosas, claro Que se siente Pero uno que lo vivió Sabe todo lo que se siente Claro Y yo estuve dos semanas en cama Llorando No queriéndome levantar Mi papá se me arrodilló en la cama Me dijo Hija, levántate por mí Y yo salí Y yo canté Y yo cantando a vos He venido a hablarte a vos Y viendo a muchas mujeres llorando Por lo que pasaron ¿Y ahí compusiste alguna canción más Que tenía que ver con esto? ¿O siempre como que Cicatrices es la canción Que representa ese momento? Cicatrices fue Cicatrices fue la canción Que representa ese momento Y muchos momentos Que hoy en día La violencia de género Está muy avanzada Y una vez que lo contaste Digo, imagino que te escriben chicas Se te acercan Mucha, sí Te cuentan sus historias Muchas historias me cuentan Demasiadas Que tienen miedo De salir a contarlo Que tienen miedo de hablar Que tienen miedo al marido O al novio O que me está pasando esto Y no sé qué hacer Y yo hoy digo Que no se queden calladas Y entiendan a las mujeres Que ahora salen a hablar Y por ahí en el momento No salieron Porque tuvieron miedo Sí, claro Porque tuvieron miedo Porque tuvieron miedo En decirme ¿Me creen o no me creen? Esta está mintiendo ¿Qué va a ser verdad? ¿Y uno qué sabe si es verdad? Además el miedo paraliza ¿Viste? Claro, sí uno lo vivió Uno lloró Uno sufrió Uno estuvo en una cama Llorando Sin saber Lo que le pasaba al demás Pero mirá todo lo que te venía lindo después Sí Ni me imaginaba Viste que a veces uno En los peores momentos Dice acá No salgo más Yo pensaba que no salía Yo pensaba que no salía más Y después cuando le conté a mi mamá Y a mi papá Lo que me pasó Salir a cantar el fin de semana ese Y yo veía que mi papá Yo cantaba el cicatrices Y yo lo veía acostado Y mi papá estaba llorando Y porque él lo sufrió Pero cantar es como sacar todo Cantar es todo Para mí Cura el corazón Cura las heridas Uno se olvida de los problemas Uno se olvida de todo Lo que uno está pasando Obviamente Porque nada es color de rosa No No es así Todos tenemos problemas Todos tenemos de todo en la vida Pero uno siempre sale con la mejor cara Sonriendo Como si no pasara nada Cuando vos vas a hacer el show Sabés que hay un montón de chicas y chicos Que te están esperando Claro que me están esperando Y le tenés que brindar lo mejor Claro que me están esperando a mí ¿Y qué voy a ir? Y voy a decir No, no voy a cantar Porque me siento mal No Imposible Yo salí Yo salí enferma Yo salí mal Yo salí cuando mi abuelo falleció Yo salí a cantar en un escenario Pero seguramente tu abuelo ese día Y el corazón mío estaba En algún lugar estaba diciendo que cantes Claro Claro Mi corazón estaba partido Ese día que falleció mi abuelo Y yo tenía que subir al escenario Y cantar y reírme Y de todo esto que hablamos ¿Qué cantarías por ejemplo ahora? Y ahora no sé Te cantaría un tema alegre Como Leonel Como para cortar el clima Y vamos con Leonel ¿Te parece? Vamos con él sí Para cambiar un poquito el clima Muy bien Hablamos un poco en serio Nos reímos otro poco Dale Y otro poco disfrutamos de que cantes ¿Te parece? Dale, dale Vaya, brille Gracias Te vi tan solo y me la jugué Me cambiaste como Leonel Quedé pagando como un cajero Que no llega a fin de mes Te vi tan solo y me la jugué Venga, me te hace como Leonel Quedé pagando como un cajero Que no llega a fin de mes Y encima no llega a fin de mes Porque esa noche suena Rocío Quiroz para todos ustedes Para toda la gente que está mirando en casa Saluditos de Grato, para la familia de Rocío Para toda la familia de San Miguel Sí, ya más Pregunta y sabor Así es Se me hace raro despertar En esta cama vacía Tratando de salar De a poco la herida No sé cómo andarás Si sufres o lloras Qué falso fue tu amar Me diste en el corral Lo único que yo recuerdo Es que estábamos bien Pero un día te fuiste Y nunca más te volví a ver Te vi tan solo y me la jugué Venga, me te hace como Leonel Quedé pagando como un cajero Que no llega a fin de mes Que no llega a fin de mes Y encima no llega a fin de mes Fuerte los aplausos Así es A todos en casa Para todos ustedes Claramente cuando pisás el escenario Te encendés No impresionante Pero agarrás como una adrenalina Como si vinieras tocando un montón de temas seguidos Estaba escuchando que decía El tema del cajero Y de llegar a fin de mes Imagino que cuando te empezó a pasar todo esto lindo Uno empieza a ganar un manguín Más que el que tenía antes Y en qué te diste gustos Por ejemplo O gustos de darle a tus hermanos A tus padres Y mirá, cuando apenas empecé Le regalé una tela a mi papá Bueno, eso era para que no tengas más hijos Claro, claro Para que no tengas más hijos Después pintamos mi casa Hicimos el piso Y así varias cosas Muy lindo eso Hoy en día tengo mi casa Gracias a Dios Y nada De a poco la vamos terminando también Y aparte te sentís orgullosa Cuando vas a la casa de tus viejos Y ves, no sé No, es que Un piso nuevo Es que vivo arriba Ah, o sea, están juntos No me mudé Estás ahí Espectacular Sí, no ¿Metiste escalera caracol? O metiste La caracol La caracol Al costado del pasillo arriba Guarda con eso ¿Dónde está tu mamá exactamente? Porque no quiero que escuchen No, ya está No la llego a ver Guarda porque los días que Kevin está fogoso Si estás en el piso de arriba Se escuchan los ruidos Se escucha todo para abajo, ¿no? Y está tu viejo No quisiera que empiece a revoler huevazos desde abajo Porque el otro tiene 20 años Imagino que el chico no se cansa nunca Igual en mi casa siempre tengo mis amigos y todo Que a mi papá lo vuelven loco Porque, bueno, como vos decís Que se escucha todo abajo Y mis amigos escuchan música Se ponen a hacer karaoke Corren de acá para allá O sea, el peor vecino que podía tener tu familia sos vos Sí O sea, escuché un sí por ahí O sea, ella es tu manager, ¿verdad? Sí, Sofí Y Sofí sabe que perfectamente sos el peor vecino Claro, porque en mi casa siempre están mis amigos Todo momento Escuchame, respetá a los de abajo, querida Que son tus padres Es más, yo tengo mi pieza Y mis amigos tienen la otra pieza Porque tengo dos amigos que viven conmigo Además te trajiste un par para que hagan un poco más de ruido Claro O sea, soledad no sentí nunca ahí No No, porque tengo mis compañeros O sea, ellos dos viven ahí Está Kevin Y cada uno tiene Vos tenés tu cuarto con Kevin Claro Y mis dos amigos Y nosotros dos son amigos ¿De dónde? ¿Por qué llegaron a vivir con vos? Y uno es Ariel Que bueno, que es mi fan Desde que salí Y nada Una vuelta vino a mi casa Y se quedó ¿Se fue quedando? No, porque yo dejé quedarte Porque es mi compañero Es como de Con pinche, digamos Desde que arrancaste Claro, sí Desde que arranqué Y nada Tengo un gran cariño con él Y después Kali Que es mi mejor amigo Que sabe que lo quiero muchísimo Y nada Están todo el tiempo conmigo Nunca me dejan sola Eso es lo que tengo Que tengo amigos Que jamás me dejan sola Que por ahí yo Yo a veces estoy triste o estoy mal Y ellos están ahí acompañándome Siempre estés ahí a puntalapiento Por ahí vos esperás de otras personas Y que no están Entonces siempre valoro a mis amigos Son todos ¿Y tu viejo alguna vez agarró Por ejemplo el escobillón Y te golpeó en el techo? Sí, no Es que mi viejo sube para arriba Ah, sube directamente Claro Porque tengo un amigo Que se llama Agustín Que es muy terrible Y va a mi casa Y se piensa que no sé Que está en la isla Donde vive él ¿Viste? Como en la isla no hay nadie Entonces él hace el pilomo Cantas, saltas El tipo grita Se cree que es Tom Hams En la película Náufra O que no había nadie Que lo escuchaba Pero si te hago una pregunta ¿Y qué soñás para tu vida? Porque como recién contaste La pasaste mal En un momento determinado De tu vida Ahora futuro De grande ¿Qué te gustaría? ¿Qué soñás? ¿Para vos? ¿Para tu banda? ¿Para tu familia? ¿Qué te gustaría? Y yo, por ejemplo Sueño que mi mamá Siempre quiso tener un comedor Para los chicos Y ayudar a la gente Que necesita verdaderamente Eso es lo que sueña En tu barrio Sí Le gustaría tener un comedor Sí, me gustaría Bueno, vamos a ir a un cortecito Y después tenés un tema nuevo Para los chicos de la calle Sí ¿Eh? ¿Digo bien? Sí, sí Es un tema que lo voy a hacer a capela ¿Ah, lo vas a hacer a capela? Bueno, entonces Vamos rápido al corte Así después disfrutamos De escucharla a capela Cortecito y ya venimos Dale Gracias Seguimos en vivo En la pantalla del 9 Tengo que contarte algo ¿Sabías que el aloe vera Es llamada la planta De la inmortalidad? Imaginate Cortar una hoja de aloe vera Y aplicar directamente El gel que sale del medio De la hoja en la zona afectada Artro Stop Super Aloe El gel que contiene En su estado natural El principio activo De la planta de aloe vera Un reparador celular Y regenerador Regenerador Que penetra las capas de la piel Y actúa rápidamente Único en Argentina Que vienen sobrecitos Así podés gastar menos Y comprar de a uno Con la cantidad justa Cada vez que lo necesitas Ahora en verano Es un excelente reparador Post solar Para reparar tu piel Artro Stop Super Aloe Y para tus masajes Artro Stop Arnica Antes que cantes a capella Pensaba Viste que muchos De la movida tropical Ejemplo No sé La bomba tucumana Pasó por el programa De Tinelli El polaco Pasó por el programa De Tinelli O sea Te ves por ejemplo En un bailando Vermi no sé No sé Ví que te moves con ritmo Para mí que no me responden Las piernas Tengo un poco de ritmo Si porque nada Más que también bailo murga Salgo en una murga De José C. Paz Ah muy bien Sos de los que parecen Electrocutados directamente Que salen del arma Bueno soy una de esas Me encanta la murga Y mi viejo también baila Mis hermanos también bailan Y este año salgo en una murga Que se llama Los soñadores de José C. Paz Aparte con tu mamá Tu papá Y los diez hermanos Más una murga La familia solamente Mi mamá y sobrino Ya está Más primos Primas No hay más los que viven arriba Los dos que se metieron Y ya todos Ya están todos ahí Y con la bomba ¿Cómo te llevas? Porque viste que Ella es bastante celosa con él Ah sí Más o menos No te llevas Hay como una movida Me parece nueva De chicos más jóvenes Y una movida de gente Que viene de otro recorrido Pero no hay compatibilidad Como que cuando yo canté Con Cacho Cazaña Hubo como una indirecta De la bomba hacia mí Y yo hacia ella Como que ella salió a hablar Y yo salí a hablarle también Porque eso es lo que tengo que No me gusta que hablen de mí Y más sin conocerme Claro Sos brava Contestás Y más que nada Me gusta que me vean las cosas en la cara O sea vos no arrancás No atrás de la cámara Escuchame Vos no arrancás Pero tenés pico Si arrancan Vas de pico Si me vas a bardear Bardeame en la cara Claro Si te quiero bardear es el momento Claro es el momento ya No cuando te vayas ¿Y qué hizo la bomba? ¿Rugó o contestó? No ella salió contestando Yo salí contestando Y como que fue un pim pom Pim pom pim pom Y quedó todo ahí Y ya está Y pero como yo digo Ya está Está todo bien igual Ella tiene su trayectoria La re respeto Porque tiene muchísimos años De enamoridad Y nunca hay que faltar respeto A unas personas Que ya están antes que vos Pero también está bueno Que acepte A los nuevos géneros De la movida tropical A nuevos artistas Porque cada vez salen más Claro siempre hay recambio también Claro Cada vez salen más chicas Salen más chicos a cantar Y muchas bandas también de barrio Que salen ahora Y está bueno tener el apoyo De alguien Por ejemplo yo hace poco Hace la semana pasada No hace más de un mes Grabé un tema Con los chicos de Serena Hora Que se llama Tu combo cabrón Y mi amigo Brian Lancelota Me dijo si quería grabar con ellos Y le dije que sí Y eran unos chicos de barrio Que querían cumplir un sueño De salir a cantar De estar en la tele Y me dice ¿Te animás a grabar de barrio? Sí, ¿por qué no? Y grabé con ellos y todo Y ahora los chicos ya hicieron el video Hicimos el video Se escucha por todos lados Aparte como te sumaron a vos En el 2012 Es lindo que vos le sumes A unos que vienen nuevos Claro, a mí me gusta Porque yo vengo de barrio Y yo sé lo que es sacar una banda Yo sé lo que es grabar un tema Lo que cuesta Y a mí me recostó Cuando yo era Rocío Quirós Pero siendo nadie A mí nadie vino a mi casa Y me dijo Che, los chamulleros vinieron Y me dijeron Che, yo te iba a sacar Che, yo te iba a grabar un disco Che, vas a ir a Pasión Que era mi sueño Y era la Pasión de Sábado Y así vinieron muchos A chamullarme Y yo sé ¿Y eso volvieron ahora, por ejemplo? No, no, ni los veo Ya está Y date Y así como Pero el chamuso lo lees Viste, te das cuenta Cuando viste Viene uno y te dice Ta, ta, ta Sí, claro Sí, sí Está bien Ya está Y eso que pasa O sea, vos dijiste Cualquiera de estos chamulleros No va a generar Esta etapa de disco Que vamos a ver ahora Esto es estreno Nadie Nadie vio esta etapa de disco Nadie lo vio Y por qué me la regalás a mí Ayer lo sacamos Pero es un adelanto Que quedamos Aparte, muy buena foto Divina Me enamoré Bueno, arte de etapa ¿Esta es la etapa? Aparte, con muchas palabras Que obviamente tienen mucho contenido Y que están en este momento Y en mucha actualidad Muchísimas, muchísimas Lo que es fe, paz, código, victoria Luz, igualdad El ojo con la lágrima ¿Tiene algo que ver con esa historia Que me contaste? De elegir justo ese ojo Mucho sufrimiento Mucho llanto Y esto es un estreno Para todos tus fanáticos Que me dijeron que hay muchos Mirando en este momento Muchísimos están mirando Calabaza está explotado El rating Calabaza, San Miguel San Miguel Todo lo que es Ruta 8 Estamos explotando ahí Todo, todo Pero se están enterando De este momento O sea, no lo tienen en ningún lado Esto es nuevo No, ayer salió Lo vieron Pero bueno, hoy lo van a ver Todo el mundo Pero el programa de tele Porque el programa lo ve todo el mundo Así que lo tenemos acá Muy bien Y aparte estamos saliendo Para todo el país Que imagino que vos lo recorres Todo el tiempo Sí, sí, es verdad Bueno, me vas a cantar a capela Sí Voy a cantar un temita Para mi barrio Y para todos los barrios Porque yo digo Soy de San Miguel Pero cada uno va a decir De qué barrio es Claro Entonces dice así Soy de barrio Calle de barro Los pibes en la esquina Parlantes en la vereda Sonando una cumbia villera Somos mal mirados Por la sociedad Solo se acuerdan Cuando hay que votar Yo vivo en el barrio En la realidad De gente que no tiene Pa' morfar Suena la bocina Del camión De papá Mi mamá Es la incondicional Yo nunca, nunca Cambiaré Cumviera Y de San Miguel Muy bien Hay que bancarse a capela Digo, para los que somos cantantes No es lo mismo a capela Perdón, no me tiren la cortina Que no termine el programa Estaba haciendo un comentario Ellos no me creen Pero yo canté en un coro O sea, se lo siento Mameluco Era mi hit Pero a capela No sé cómo suena Pero a capela A capela suena Quiero tiempo Pero tiempo no apurado Tiempo de jugar Que es el mejor Por favor me lo da Suelta en un jaulado Adentro de un despertador En el corte Ella estaba cantando Una de cacho Que me encantaría Garganta con arena Sí Ah, me gusta Un poquichito ¿La tiene? Sí Ya ves El día no amanece Polaco Boyeneche Cántame un tango más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un calma Cantar Siempre cantar Tu voz Que al tango Lo emociona Más o menos Mira ese Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena lo canto Canta Que Juárez te condena Tu banco abandonión Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen Tu dolor Muy bien Muy bien Muy bien Esa canción es para la gata varela ¿Verdad? Me encanta Garganta con arena Creo que Cacho se la compone La gata varela Sí Me gusta mucho el tango Me gusta el funk Pero aparte lo hacés muy bien Sí A mí no hace mucho No la he cantado Mucho no me acordaba Yo creo que claramente No tenés idea Dónde está tu techo O sea vas a seguir creciendo Y un día vas a decir Che el programa del pelado No No Otro día A ese de Ramos No tengo tiempo Nunca me olvido de las personas Que me abrieron la puerta Muy bien Las que me cerraron el momento Ya está Y los chamulleros Aquellos que me dijiste Esos Escuchame ¿Dónde vas a estar Para los que te quieran ir a ver Próximamente? Fin de semana estamos en Córdoba Viernes en Córdoba Y sábado a Buenos Aires Allá está mi manager Sergio Que es mi compañero De todos los fines de semana también Así que hacemos Córdoba a Buenos Aires Este fin de semana Para todos los que te quieran ver Todos los que me quieran ver ¿Y te gustaría cerrar cantando? Obvio sí Vamos a cantar ¿Qué te gustaría cantar? Vamos a cantar Quien la juna Muy bien Es un tema Fue mi primer tema Igual ahora vamos a hacer cicatrices Ah vamos a hacer cicatrices Que además tiene que ver Los dos Los dos Los dos metemos Aunque sea Los metemos apretaditos Y cerramos cantando Yo me quedo de espectador ¿Te parece bien? Vos te vas a quedar sentadito ahí ¿No vas a bailar? No porque no me responden las gambas Es el problema Que va Bailá 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 Sabes que La voy a romper en todo por hoy Brille un gusto conocerte Igualmente Gracias Un tema muy especial Para muchas mujeres Que sufrieron milencias de género como yo Les quiero decir Que no se queden calladas Pidan ayuda Y hablen A vos He venido a hablarte A vos Disculpa que te lo diga Pero lo tengo que hacer Escucha por ahí Que ya tiene un nuevo amor Aquel que estaba conmigo Ahora duerme con vos Y no es mala mi intención Yo la pongo de corazón No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo No dejes que te trate como a mí No dejes que te grite como a mí No dejes que te pegue como me pegaba a mí No dejes que te pasa ese pibe Ese pibe no tiene corazón No importa malas drogas Así es la mejor Antes dejes que estar contigo Antes dejes que estar contigo Porque esta noche Porque esta noche Sigue sonando Rocío Quiroz No baila no vuelve así Así Para toda la gente de Instagram Del Facebook Quiroz.rocío Rocío Quiroz sobreviviendo Vamos a presentar un temita muy conocido Porque a más de una le habrán robado el novio O el marido Entonces le decimos ¿Quién la juna? A esa atrevida Todos en sus casos Haciendo palmas arriba Palmas arriba Porque se ven a Rocío Quiroz Para todos ustedes Así es Para todos los que están en casa Para Sophie, para Sergio En Socaquín Viví con vos Vometo de felicidad Vometos lindos Que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo Lo que hice mi amor Pero ya se murió Lo de nosotros dos Puedes estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás ¿Quién la juna? Es atrevida Mala gente Pobrequería Contame ¿Quién te enseñaba? A gozar En una cama ¿Quién la juna? No es suena Si jamás Sufriste por ella No sabes Cómo llorabas Que a escondidas Me buscabas ¿Quién la cumbia? No es suena más Para toda la gente de casa Para todos los que están Un saludo para mis amigos Para Pablo Xenantoni Adrián Xenantoni ¿Quién la cumbia? Para todos Para todas las provincias ¿Quién la cumbia?